Entonemos como última alabanza Exáltate Tú eres mi Dios y te alabaré Eres mi Dios y te exaltaré Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su fiel amor perdurará para siempre Me postraré hoy a ti Tus reinas sobre principados Sentados a la diestra de Dios Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tus reinas sobre principados Sentados a la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tu libre son y mi vida Glorificate Oh Dios eterno Tu nombre El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré hoy a ti Tus reinas sobre principados Sentados a la diestra de Dios Exáltate 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 Oh gran cordero Tu libre son y mi vida Glorificate Oh Dios eterno Tu ser eterno Tu nombre Tu nombre El vencedor Exáltate 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 Oh gran cordero Tu libre son y mi vida Confícate, oh Dios eterno, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Gracias por ver el video.